Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lindo y después de un par de semanas de vacaciones volvimos a ver Ángel. El capítulo de Bafio estuvo excelente, así que si quieren vayan a verlo si todavía no lo vieron. Y bueno, mientras tanto vemos Ángel y hablamos rápido, así no me lo bloquean. Darla. Como para rendir. Uy. Uy, ¿este qué onda? ¿Pintó Rockstar? Desconocidos. No. Uy, pasado. Los orígenes de Darla, vamos a ver. Uy, viene un vampiro a salvarla. Ay, esa voz. Es de Master, ¿no? ¿No? No, what I am. You should have paid me a visit before today, Father. Your life may have been more interesting because of it. Mmm. You can't save her life. Perhaps I can still save her soul. My soul is well past saving. Let the devil take me of the life. Okay. Either way, either way, I die. No. You will not die. Si. Si. You will be reborn. I am your savior. God never did anything for you. But I will. I am your savior. We are detectives. We investigate things. That's what we're good at. That's what we suck at. Let's face it. Unless there's a website called www. Oh, by the way, we have DarlaStashChair.com. We're pretty much out of luck. It's not going to be easy. Before he said he could smell her. How about we cruise around with the top down and you take big whips? Lo está considerando. Wait until after the sunsets, obviously. Yeah, and they still got to put her up, don't they? That's an expense. You're telling me these lawyers haven't figured out a way to write that off? I'm going to start digging into Wolfram and Hart's real estate acquisitions. It's just primary holding subsidiary as well. She wants something with a view. Darla always loves something with a view. But Darlinger tells me you're some sort of master. The master. He commands our order. The order of Aurelius. We are the select. The elite. And you live in the sower's, do you? Hmm. Promise day when we will rise. Rise and lay weight in the world of love. Why do you want to do that? Well, I mean, have you been for Wolf lately? It's quite nice. Me? I could never live a rat-infested stinkhole like this. He's young. This one, down in goose feathers. And the finest silks and linens. And the view. She's always got to have the view. Don't you, my lamb? We do not live amongst the human pestilence. I'll be honest. You really couldn't with that face. Now, Koji. Oh. I'm jealous. It's not stopped like that, now, is it? The master has grown past the curse of human features. I'm not going to get a bat nose like that, now, am I? Very few vampires are cunning enough to have lived as long as I have. Ah, it should be because he was full vampire passion, right? You belong by my side. I'll give you everything. Whose face do you want to look at for eternity? His? Or mine? Idiot. I made her. You're leaving with the stallion, aren't you? Yep. Let him go. He won't last. I'll give it a century. Tass. Darla. She's dead now. Angel, I don't suppose it occurred to you that this might be why they brought her back. You have all your attention focused on finding this one woman. And if that's the case, it's working. Yeah. But I think we're ready. Lindsay, you did the right thing. You ready? Don't let her leave the building. Oh, and let her openers, staple gun, even ballpoint pens. Anything with a sharp edge. You may want to remove those sorts of items from your office. Just in case. I could use the ocean. Of course you could. Oh, and she has the clothes that you tune in the episode with Spike. Well, if you're long, I wanted to make yourself a playmate. I could. I could pick the wisest and bravest knight with all the land. And make him mine forever with a kiss. That's what we saw in the episode with Maffy. I just, uh, I said your name, Darlin. No. That sounds so odd, doesn't it? I don't know what you mean. Wasn't my name when I was human. First time I was human, I mean. What was your name? What was your name? I don't remember. I'm not her, whoever she was. I was Darla for so long. Then I wasn't. I, I wasn't anything. I just stopped. What am I? Did you bring back that girl whose name I can't remember? Or, or, did you bring back something else? The other thing. Quizás tiene una oportunidad de poder ser algo. Neither. Oh, you're just you. Haven't you kissed me? You've been dying for it, haven't you? I don't know if you wanted me to. Why should that matter? Yeah, it does. Do you think I ever hesitated when I wanted something? Mmm. Life's too short, four hundred years. It's still too short. Bueno, quizás pueden crecer juntos. Como descubrir que quieren ser. Y tomar poder de esto. What am I? Darla. Is that it? Am I Darla? Careful. Darla would snap you in half. Is that who I am? Puede ser interesante. No me gusta mucho el personaje de Darla. Pero si le das como un conflicto para descubrir quien quiere ser. Podría estar buena. Eso es real. Todos los humanos somos así. Ahora como que va a entender a Ángel. So you think this is a setup? You must rule it out. Angel. Gordy, please. I'm talking. Jeje. Hi Darla. He can't talk right now. He'll call you back when he's found you. Yeah, okay. Darla? No one could understand. But I was wrong, wasn't I? My boy knows. Si. Yeah, I know. It's been four centuries since I've had to be afraid of anything. And now I'm stuck with it. I know. Help me. Opa. You're not only allowed her to escape, you're facilitated. How many opportunities are they going to give her? She asked for my help. I can't turn my back. No, you should not for one moment. You know better than anyone what she was. What we were. And I also know what she's going through. And unlike me, maybe she won't have to go through it alone. You're not alone. They were together in China. What do you want? Second chance. What? I want things to be like they were. You still have a soul. I'm still a vampire. You're not. Look at you. I don't know what you love anymore. You know what I am. You made me. Darla. I'm Angelus. Esto cambia mucho porque a pesar de tener un alma, él fue a buscarla. ¿Cuánto tiempo después siguió siendo ese Angelus? You're a liar. It's true. Where? Por ahí es una trampa. Y sabían que él iba a hacer esto. Bastante predecible. I'll tell you what. When and if this new boat shows up, I'll give you a first cracker. Me gustó como estuvo unido en el episodio, como fue un capítulo. O sea, el de Angel con Buffy. Uy, un bebé. Ay, pero no le vas a hacer comir a un bebé. Ay, ¿qué? ¿Te pensabas que no sabías? Dije que si te tomas de vuelta, te proveas de ti mismo. Y lo voy. Bien. Bueno, Spike, Spike, sin matar a un slayer, tú estabas salvando a un misionero. Estoy desculpado. No. Estoy desculpado. No más palabras. Pero que se coma un bebé, ni siquiera Angelus debía comer bebés. No. Oh! Oh! And what are you expecting to do? What do you want to do? What do you must do? Save your soul. I'm so lucky. To have someone who understands. Something you never had, is it? It wasn't your fault. No. You'll make the pain stop, won't you? It takes time. It takes moments. Do it. No. No quería redención. Quería ser otra vez lo que era. No. Pero no así. Dios, no puedo bear la caja en mi espada por otro instante. I released you from this world once. I gave you eternal life. Now it's time for you to return to favor. Mmm. Favor? Is that what you think? You damn me? Disgust me. No. Wait. No. Puedo encontrar cualquier vampiro que la transforme. No. Muy buen capítulo, gente. Muy buen capítulo de Buffy. Muy buen capítulo de Ángel. Pero siento como que estuvo muy en el punto correcto de la escritura. Por tipo de conexiones que se hicieron. Además también, como se hizo esta especie de crossover entre los shows. Bastante paralelo. Que estuvo muy bueno. Muy buen planeado. La verdad es que muy bien, ¿eh? Muy buen trabajo de Wedon y su equipo. Porque realmente lograron generar algo muy interesante. Y creo que lo que más me interesa de todo esto, bueno, son un par de cuestiones. Así que vamos a conversarlas de a poquito. Vamos a hablar de qué pasó en este episodio de Ángel. Estuvo bastante interesante. ¿Por dónde podemos empezar? O sea, el nombre del capítulo es Darla. Así que podemos empezar por Darla. Darla es una persona que en este capítulo nos dio como cosas muy copadas. Es la primera vez que me gusta Dulcilla. Es la primera vez que me gusta Darla. O sea, lo que hicieron en el capítulo, ¿no? De físicamente, porque siempre me gustaron. Pero, bueno, Dulcilla no me termina de conversar nunca. Pero Darla sí es preciosa. Es preciosa así. En modo vampiro es horrible. Vale, son todos horribles. En modo vampiro también hay que admitir eso. Pero es muy linda. Así es muy linda. Pero no importa eso. La verdad es que no era lo que quería comentar. Sino que lo que quería comentar es que, bueno, primero y principal, me gustó mucho, mucho, mucho lo que vi de ella. Porque es como que hicieron algo súper interesante. Que es, más que nada, ese final de episodio de devolverme el favor. O sea, yo te saqué todo esto, todo este dolor, toda esta pena, todo este cáncer que es el alma. Me parece que es momento de que vos puedas hacer lo mismo que yo hice por vos. Y eso está muy ocupado, muy ocupado porque lo que hace es a darte cuenta que no entendió nada, ¿no? Es como que Ángel está como súper dispuesto a ayudarla y le dice, sí, te voy a ayudar, vamos a sanar, vas a ser mejor, todo eso. Y como que ella no entendió nada, no entendió nada. Ella cree que realmente, o sea, lo que está haciendo es elegir el camino más fácil, que es el camino de no sentir, el camino de poder ser lo que eras antes, ¿no? O una bestia inmortal que no tenía ningún tipo de sentimiento y que lo único que hacía era vivir. Pero nada, ahora en estos momentos, ella está como en el mejor momento de su vida porque puede empezar a experimentar esas cosas que son el vivir realmente, ¿no? Y lo que te hace humano, ¿no? El tener miedo a cruzar la calle, que te mate. Tener miedo a que te mate un resfriado. Tener miedo, tener miedo es algo que te permite vivir a vos de diferentes maneras. Y si bien nosotros tratamos de lidiar de esto de en cualquier momento nos podemos morir, o sea, no tan extremadamente hablando, porque realmente si no nos saldríamos ni a la calle, no cortaríamos ni el tomate para la ensalada, nada, estaríamos lejos de todo. Entonces, nada, tiene que aprender eso. Y me parece que está buenísimo, está buenísimo poder hacer que el personaje tenga que pasar por todo eso, tenga que pasar por la etapa de crecimiento, de poder entender. O sea, sería súper decepcionante que la semana que viene Darla encuentre un vampiro random y se transforme, ¿no? Yo calculo que debe todavía buscar un poco de poética en todo lo que es la transformación e importancia, ¿no? De lo que es una transformación. Y ahí era pedirle a cualquier vampiro que la transforme, no sé si está bueno. Y yo creo que dentro de los códigos de los vampiros, ella debería estar diciendo ciegamente que la persona que lo transforme sea Ángel, ¿no? Entonces, yo imagino que el camino de ella o el pensamiento de ella en estos momentos es, bueno, ¿cómo hago para que Ángel se convenza de transformarme? Pero lo que ella tiene que entender es todo lo otro, todo lo positivo que tiene de estar vivo, todo lo positivo que tiene de poder tener la oportunidad que tiene, ¿no? Tiene una segunda oportunidad, ella y la tuvo Ángel también, ¿no? De tomar las decisiones que querían, de poder decidir qué quieren ser. Y bueno, está en ese camino de descubrir, ¿no? Que quién era, de descubrir cómo se llamaba, descubrir qué era antes de ser Darla. Y bueno, ahora tiene la oportunidad de ser otra cosa después de Darla. No necesita tampoco ser lo que era antes de Darla, sino que ahora tiene la posibilidad de, durante toda su vida, ella estuvo investigando y estuvo, o sea, investigando en el sentido de ir día a día viviendo y dándose cuenta qué es la vida, ¿no? Mediante experiencias. Y como que llega el punto ahora en el que puede ver todo hacia atrás y con todo ese peso horrible, ¿sí? Que tiene de la conciencia y de todo lo que le pasó. También tiene la posibilidad de decir, bueno, no quiero hacer más eso otra vez. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tratar de ser mejor. Entonces, nada, me parece que puede ser súper interesante y que por fin le puedo encontrar como algo copado a Darla para ver. Y algo que dice, por ejemplo, ¿cómo se llama este chico? ¡Ay, me olvidé el nombre! Ángel, algo que dice Ángel es esto de que ella no esté sola como yo estuve. Y si bien Cordelia medio que se lo tomó mal, como no está solo, me parece que lo que estaba refiriendo ese Ángel es al post recuperar su alma, ¿no? Que él vivió toda esa época torturándose solo y la vivió muchísimo tiempo solo hasta que ahora nada, tiene como su familia y pudo encontrar a Buffy y a la Scooby Gang y ahora a su propia gang. Así que es como que recién ahora puede decir que no está solo, ¿no? Pero él la verdad es que la mayor parte de su vida y el mayor peso, el momento más trágico de su vida es apenas consigue el alma, estuvo solo. Estuvo solo, 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 solísimo. Estuvo tan solo y desesperado que hasta quiso tratar de volver a ser lo que era, ¿no? Mismo como Ángel, ¿no? No, como Ángel, como ahora Darla en este episodio, ¿no? Que quiere volver a ser eso. Y la realidad es que no hay ningún regalo en volver a hacer eso, no hay ninguna ventaja en volver a hacer lo que fueron antes. Así que nada, estoy como muy dispuesto a ver toda esa transformación, la realidad es que me copa mucho. Así que esperemos que esté buena, esperemos que empiece a haber un trabajo de personajes interesantes que realmente pueda haber porque no están solos y creo que ese es el camino al cual van a ir. Supuestamente lo que Wolfman y Hart quería era eso, que él esté distraído para poder recuperar su alma. Yo calculo que deben tener otros planes más fuertes y que por eso necesitan que Ángel esté mirando para otro lado. Es algo que se comentó en este episodio, quedó medio de fondo y como se solucionó el problema de encontrar a Darla rápido, como que quedó ahí. Pero después la conversación con Lindsay, esto de ahora tiene que hacer lo que mejorarse, que es salvar su alma, es como ¿y por qué tiene que salvar su alma? ¿Cuál es la condición? Y que nada, eso va a llevar tiempo, va a llevar dedicación, va a llegar mucho tiempo y entonces va a hacer que esté mirando para otro lado. Y quizás mientras tanto Wolfman y Hart pueden hacer todo lo que tienen planeado hacer, que no sabemos muy bien qué es. El resto de los personajes en este episodio no hizo nada, así que no hay mucho para comentar de ellos. Pero me gustó el momento de Cordelia ese de no estar solo, aunque realmente no era tanto sobre ella, sino era más sobre el pasado de Ángel. Así que nada, me gustó como tipo familia que te aguanta, ¿no? Tipo, estás con nosotros, o sea, pero estaba hablando de algo más grande, Ángel, ¿no? Como el sentimiento de saber que fuiste y que ahora tenés que tener todo ese peso en tu hombro, ¿no? Eso de que le dice Darla a Lindsay de somos almas gemelas y es medio eso, ¿no? Porque realmente están viviendo por situaciones que ninguna persona que está alrededor va a entender y que, nada, van a tener que lidiar con eso de la mejor manera posible. Que por ahora Darla cree que es no lidiando con eso, pero bueno, va a haber un tiempo bastante complicado de acostumbramiento a las voces, a los recuerdos y a todas las caras que probablemente recuerde que mató. Así que nada, vamos a ver cómo sigue todo esto la semana que viene en un nuevo episodio de Buffy, de Ángel, de Vampire Slayer. Y si les gustó el video, por favor, compartan, de like, suscríbanse, me pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.